¿Cómo están mis queridos amigos? Les dejo un pequeño espacio sobre guitarras del día viernes que tuvimos un programa especial. Adelante. Adelante. ¿Cómo están mis queridos amigos? ¿Cómo están mis queridos amigos? Les dimos una probadita nada más de lo que tuvimos el día viernes a las 7 de la noche en el primer programa Tardes Bohemias con estuvo muy ameno en este mismo espacio informativo de hoy lunes 19 de julio les dejamos el enlace para que le hagan clic y disfruten la plática las conversaciones que tuvimos fueron muy interesantes tuvimos como invitada de honor a Eufrosina Cruz Mendoza a mi amigo Enrique Martel, a Benjamín Calvo, a Asunción Ramírez y a Pau Hernández, que es quien nos cantó esta primera melodía y que ahora compartimos contigo con mucho gusto lo vamos a hacer cada 15 días en promedio y ya les estaremos avisando bueno pues este es el noticiero La Verdad de Oaxaca mi nombre es Redeyescas y voy a estar contigo un buen rato porque hay muchas cosas que tengo que platicarte armando este programa, se nos hizo tarde porque de verdad hubo muchas cosas que comentar la mayoría de ellas penosamente tienen que ver con accidentes automovilísticos y con personas que perdieron la vida por este tipo de incidentes pero hay cosas muy buenas también por ejemplo hoy es el primer lunes del cerro en el que se celebra nuestra Gelaguetza así que también te dejamos el enlace haciendo clic te va a remontar a la señal de Corte B Oaxaca donde están transmitiendo en vivo esta Gelaguetza digital no se está haciendo en el auditorio Gelaguetza por temas de pandemia así que de todas maneras el gobierno del estado hizo los arreglos para presentar la Gelaguetza completa pero a través de las líneas virtuales aquí te dejamos los enlaces y pues vámonos a la información te comienzo diciendo que en Salina Cruz Oaxaca hubo un accidente en la carretera de cuatro carriles un choque entre tres unidades de motor ya fue Cruz Roja a darles auxilio ocurrió durante la mañana del día de hoy pero otra vez todo lo que viene de aquí en adelante en cuanto a informes de este tipo tienen que ver con la falta de precaución por no conducir correctamente un fuerte accidente sobre la carretera costera del tramo Salina Cruz Huatulco a la altura de la población de Santa Gertrudis Miramar aquí te estoy presentando los involucrados que fueron una unidad del taxi del sitio Bahías de Conejos y una motocicleta que terminó además incendiado es una de estas unidades el saldo extraoficial de este percance es uno lesionado y uno fallecido ves porque te digo que es importantísimo tomar las medidas de precaución correctas otra más mira ya dando vuelta al tema de accidentes te voy a comentar que hay varias camionetas y autobuses con banderas del MULT el movimiento unificador de lucha tricky bloquearon distintos puntos de la ciudad de Oaxaca incluso se organizaron para que simultáneamente hicieran presencia en otras ciudades de un país extranjero mira este movimiento unificador de lucha tricky MULT con sus bloqueos se están haciendo caos otra vez dicen ellos que son manifestaciones pacíficas sin embargo si están bloqueando y están dando vuelco a la ciudad de Oaxaca y lo estamos viendo pasar sobre una de las avenidas principales y además mira en la marcha meeting lo dicen ellos por la pacificación del pueblo tricky que fue hoy lunes 19 de julio desde las 11 de la mañana tuvieron como puntos de partida el mercado zonal Santa Rosa en la ciudad de México fue en el ángel de la independencia hacia Palacio Nacional en Hermosillo, Sonora también marcharon San Quintín, Baja California incluso llegaron a Seattle, Washington a Seattle, perdón en el consulado mexicano en Seattle, USA así de ese tamaño ya estos señores que quieren lavar su ropa sucia fuera de casa qué vergüenza que este movimiento ya se vaya a hacer a exhibir públicamente como víctimas cuando en realidad se tienen que arreglar las cosas aquí mismo así la situación con ellos que hicieron bloqueos hoy en la ciudad de Oaxaca causando como siempre grandes molestias oye corté un poquito el tema de vialidad porque no quiero aburrirlos con esta información pero es necesario que prestemos atención a cómo manejamos mira un señor murió en corralero un motociclista la persona derrapó la noche de ayer y en esta población hacia el corralero falleció hacia la población afromexicana del municipio de Pinotepa Nacional ocurrió sobre la calle de Terrasaría que conduce a la playa el corralero aproximadamente a 100 metros de la carretera local de Pinotepa corralero eso es lo que dijeron las autoridades locales que dieron pues informe de este señor Sotero P de 40 años de edad que quedó tirado junto a su motocicleta en la que viajaba y otra persona que lo acompañaba de 28 años de edad quedó con lesiones graves eso fue lo que nos informó los servicios de emergencia y también a través de medios de comunicación de la zona conclusiones debemos de extremar precauciones conduzcas lo que conduzcas hoy tuve la curiosidad de salir al centro y ver cómo andan los motociclistas navegando entre los automovilistas y luego por qué quedan bajo las ruedas de un camión son extremadamente imprudentes jugando con su propia vida y vaya un llamado de atención directamente a los repartidores de comida a los de Didi a los repartidores de cualquier empresa donde estén vendiendo algún producto y que los llevan a domicilio van como si fueran peces en el agua y no es así a riesgo de perder la vida yo lo testifico personalmente porque lo vi esta mañana como ocasionan accidentes por su imprudencia y en este caso este señor de allá rumbo a Corralero que falleció también por no extremar precauciones mira quienes también deben extremar precauciones son aquellos que visitan nuestras playas nuestros ríos tuvieron que rescatar a un masculino de 27 años de edad originario del Estado de México el día de ayer bañistas y surfistas porque se estaba ahogando este joven de 27 años de edad estaba siendo arrastrado por la corriente en la playa Roca Blanca en el municipio de Tututepec lo rescataron las personas que estaban en el lugar también a través de servicios de emergencia pidieron ayuda pues estamos viendo ya como fueron llegó la ambulancia un poquito tarde porque realmente quienes sacaron a este individuo del agua fueron los bañistas que estaban ahí surfistas que estaban casualmente al mismo tiempo en el mismo lugar ellos lo rescataron de morir ahogado a este sujeto de 27 años de edad originario del Estado de México ya para cuando llegaron los servicios de emergencia pues fue para darle los primeros auxilios los segundos auxilios porque los primeros ya se los habían dado el punto es que deben extremar precauciones mira en más de extremar precauciones protección civil de Huatulco nos informa sobre un accidente automovilístico que hubo el día de ayer a las 3 de la tarde les reportaron que en el tramo el derramadero San Juan Papalotada en Santa María Huatulco había habido un accidente automovilístico sobre la carretera federal 200 así quedó la unidad que básicamente pues se salió de la carretera esto ocurrió el día de ayer como te digo alrededor de las 3 de la tarde tuvieron que atender a una mujer de 36 años de edad a un hombre de 43 años de edad originarios de la Ciudad de México ellos iban viajando a bordo de esta camioneta pero se salieron de la carretera y todavía volcaron ambos resultaron con lesiones en diferentes partes de su cuerpo pues quedaron completamente magullados es como meterse a una licuadora cuando el vehículo da vueltas a alta velocidad fueron trasladados a Pochutla en una ambulancia de bomberos el Pochutleco además se abanderó el área se desconectó la batería para prevenir accidentes es lo que hace protección civil cuando se encuentran un percance de estos pero lo más importante es que uno debe evitarlos uno debe evitar este tipo de percances oye ahora va un saludo especial para Semobi para que le presten atención a esto que les vamos a pasar es una denuncia ciudadana que hoy recibimos donde nos relata la persona en cuestión que tomó un taxi del sitio olímpico oiga en el crucero de San Martín hoy a las 7.40 de la mañana antes de abortar esta unidad de motor está la imagen en pantalla ya estás leyendo del sitio olímpico asociación civil número económico 01030 este vehículo este chofer se le consultó sobre el costo del transporte porque pidió viajar de San Martín a la clínica del Issste en la capital de Oaxaca le dijeron que 80 pesos al pasajero y aunque el pasajero estaba consciente de que era alta la tarifa pues ya tenía prisa en fin se subió al vehículo y llegó a su destino con su hermanita de 14 años pero cuando llegaron al destino y el pasajero le paga lo convenido 80 pesos al taxista le dice el taxista extremadamente abusivo este sujeto a ver si me puedes pasar otra vez la cara de este tipo que no eran 80 pesos que eran 150 pesos acusando que se había desviado por tema del tráfico así que abusivamente le había cobrado 70 pesos más de por sí sobre una tarifa alta así que este este pasajero le dijo sabes que tú me dijiste que 80 reclamándole bueno pues el tipo este tipejo que además fue captado en imagen para hacerlo evidente públicamente empezó a intimidarle y además a empujar a su hermana a gritarles casi llegando a los golpes dice esta persona que está haciendo la denuncia que se detuvo obviamente por su hermana que estaba muy asustada con 14 años de edad que lo vio tan alterado este sujeto este ladrón con licencia de ese móvil que que pidió este auxilio finalmente esta es la denuncia que hay para este tipejos el 01030 del sitio Olimpia por favor autoridades y el mismo concesionario hay algunas fotos del tipo para que Sevitra le aplique un castigo y no puede ser que existan este tipo de personas porque su sitio lo respaldan ya lo hemos visto infinidad de veces como en bola golpean abusan roban cuando suceden incidentes de este tipo así que si usted llega a ver este tipo este tipo este sujeto también denúncelo hágalo público ha vivido algún problema con alguien que es abusivo dándole un servicio háganoslo saber nosotros tenemos la facultad para exhibirlo públicamente y también que amerite una sanción y se move y que no se quede cruzado de brazos porque esa es su responsabilidad de estar regulando los temas de transporte público bueno esa es la denuncia ciudadana que recibimos hoy ahí te va otra nota esta es muy lamentable estamos hablando de una persona de 22 años de edad que se quitó la vida en vida respondía el nombre de ZB no vamos a dar sus nombres ni sus apellidos originarios de la población de Comaltepec en la jurisdicción de Santiago Jamiltepec resulta que este joven pues se quitó la vida en esta zona ya al día de hoy en ocho días así de ocho días de hoy para atrás van cinco suicidios en la zona costera de Oaxaca ¿qué está pasando? ¿qué está sucediendo con los problemas que estamos viviendo que en la mayoría de estos de estas personas que se quitan la vida son jóvenes llegan a tomar esta decisión realmente ¿qué está sucediendo? fue ayer a las once de la noche más o menos ayer domingo que sus familiares dieron parte de las autoridades llegaron los elementos de seguridad para acordonar la zona para hacer las diligencias de ley los elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca pero es muy lamentable tener que dar noticias como esta donde jóvenes se quitan la vida y voy a aprovechar para preguntarte tú que me estás viendo el que me está escuchando ¿tienes algún problema emocional? ¿ya sientes que no encuentras la salida? sea cual sea tu problema si estás viviendo una desilusión amorosa a conflictos económicos alguna adicción al alcohol a las drogas algún tipo de abuso físico sexual por favor no te quedes callado callada busca ayuda es la única manera en que se puede evitar ser víctima de una situación más grave incluso de tomar esta decisión de quitarse la vida eso es lo único que puede ayudarles le voy a hablar así rapidito en la zona centro de Oaxaca sobre un grupo de alcohólicos anónimos que trata enfermedades no solo del alcoholismo y la adicción sino problemas emocionales hoy precisamente están en las primeras etapas de su programa de 12 pasos y los invito cordialmente a que asistan al mismo esto es en la calle de curtidurías si no me equivoco es el número 204 en Jalatlaco aquí en Oaxaca capital si quieren más informes pues comuníquense conmigo yo les dejo mis teléfonos siempre si puedes pon mi teléfono 951-135-4217 personalmente los llevo no tengo ningún empacho en hacerlo en ofrecerle ayuda hombre mujer adulto menor con todo gusto no te quedes callado no te quedes callada busca ayuda porque tu vida está de por medio y la de tus seres queridos inician su programa y nosotros con mucho gusto los apoyamos para que no se enfrenten a situaciones emocionales tan agresivas solos o solas te platico otra cosa por favor no eches a la basura lo que te estoy platicando necesitas ayuda búscanos vamos a ayudarte Paula Hernández que gusto que siempre nos sigue en este programa y luego ya hacen sus marchas protestan por todo echando la culpa a los demás así es Paula haciendo referencia desde luego a la marcha del MUL que hoy hicieron en varios puntos del país y todavía se fueron a presumir como si algo bueno fuera a la unión americana bueno regresando al programa te platico que el índice de asaltos cada vez es más alarmante porque durante las horas del día se están dando asaltos ha llegado este video de como alrededor de las 12.30 del día de hoy ocurrió este asalto sobre avenida ferrocarril de Santa Rosa 30 metros antes del taller de hojalatería aparicio poco más adelante de los aparatos para hacer ejercicio mira cómo bajan dos sujetos bajan amedrentan estos dos sacan arma roban lo que esta persona trae el otro lo espera en la motocicleta cuánto les tomó 30 segundos todavía agreden aquel medio se defiende huyen la motocicleta más adelante recoge al individuo y huyen así de rápido así de desgraciados estos sujetos cuánto les tomó 20 segundos lo que yo le estuve platicando el video y afortunadamente pues no lamentamos el deceso de una de estas víctimas del asalto pero hay desgraciados malditos que llegan y a punta de pistola acribillan por un celular por una bolsa por unos cuantos pesos otra vez la primera recomendación usted que anda en la calle cuídese no exhiba cosas de valor con la pena tenemos que llegar a esto al andar por las calles dos circule por la banqueta cuando hay circule por la banqueta es una medida de seguridad ante este tipo de asaltantes tres procure andar en zonas donde hay vigilancia y no se exponga a altas eras de la noche si de por sí durante el día suceden estas cosas imagínese paseando usted a las 10 11 12 de la noche en cualquier calle de la ciudad de Oaxaca bueno pues este es uno de los problemas que va a heredar quien cree Francisco Martínez Neri el presidente de Oaxaca de Juárez electo recientemente cito su nombre porque ha estado haciendo de ayer hacia atrás giras en las diferentes colonias de la capital del estado giras de agradecimiento Francisco Martínez Neri el contador está visitando las diferentes colonias de Oaxaca para ratificar además los compromisos que hizo con la ciudadanía esto llama la atención porque por lo general cuando ya son presidentes electos de cualquier lugar diputados federales y locales difícilmente regresan a la ciudadanía menos agradecer su confianza y peor aún a ratificar los compromisos que hicieron pues esto sí lo hizo el maestro Martínez Neri te presenté unas imágenes de fotografía como visitaron allá en Pueblo Nuevo una de las colonias de Pueblo Nuevo Oaxaca y además tengo unos videos te paso un videito rápido que vale la pena escuchar mientras me ubican con el video adelante bueno estas son las imágenes de cuando estuvieron dando gracias porque los recibieron allá en Pueblo Nuevo pero me llamó mucho la atención un compromiso que hizo Neri o que ratificó el maestro Francisco Martínez Neri con la ciudadanía número uno van a bajar los sueldos de los regidores del mismo presidente municipal y decía el hombre que derrotó personas tienen que sobrevivir con un salario mínimo de 100 150 pesos diarios mientras que algunos servidores públicos regidores y presidentes municipales llegan a ostentar sueldos de 70 mil pesos o más es vergonzoso y haciendo referencia también a como hubo una época en que todos los servidores públicos no cobraban sueldo por increíble que parezca por eso nadie quería servir y los que lo hacían lo hacían por convicción ni por servicio oye no quien no quiere ser regidor de Oaxaca quien no quiere ser presidente municipal con sueldos tan ostentosos pero ya comprometió el contador público Francisco Martínez Nery que se acabó esa historia de salarios onerosos y más si no están dando resultados vamos a otra cosa te platico ahora de como en el corazón de la sierra mazateca en Huautla de Jiménez la tierra de los hongos se está suscitando un conflicto aquí te quiero platicar como el diputado federal Armando Contreras los visitó en una reunión representativa regional allá en el pueblo mazateco pero sabes cuál fue uno de los puntos que trató y me llamó mucho la atención que una empresa inglesa pretende patentizar la pisilocibina que es pisilocibina es un alcaloide propiedad de los hongos alucinantes es decir de esta zona del pueblo mazateco donde ya sabemos que se han trabajado tradicionalmente con los hongos hoy de buenas a primeras una empresa inglesa quiere patentarlo este producto natural además que es propiedad de los hongos alucinantes y ahora sale en defensa el diputado federal recién electo también actualmente en funciones y también va a repetir su elección para su servicio durante otros tres años como diputado federal por morena armando contreras y donde él señala que este despojo simplemente no lo van a permitir ese es el punto no van a permitir este despojo allá en la sierra mazateca bueno te platico algo más fíjate que bueno así está bien que se pongan a trabajar los diputados y que den muestra de servicio a su población como en esta ocasión lo hizo el diputado armando contreras ahora te voy a platicar otra cosa mira allá en la casa del artesano has escuchado hablar sobre la casa del artesano es un lugar que lo adaptaron con mucho esfuerzo artesanos y además personas de la sociedad civil que han estado apoyando más otros nombres que por que no quieren mencionarse no quieren que la derecha sepa lo que hace la izquierda pero ahí en rayón 405 en el centro de Oaxaca se ha se ha ha servido también para hacer exposiciones artísticas y en esta ocasión durante más días del mes de julio hay una exposición colectiva de estas máscaras tradicionales de Santiago Jamiltepec te estoy poniendo en pantalla esta imagen sobre la exposición colectiva estadísticas disidentes innovación desde la tradición la inauguración fue el día viernes yo tuve oportunidad de ver estas máscaras son impresionantes con relación al tema de cultura y arte lo que están presentando ahí como te digo de verdad son muy hermosas pero además en esta casa del artesano sirven alimentos 100% orgánicos que encima de todo están completamente dispuestos al público tengo un video donde te voy a presentar uno de estos alimentos orgánicos que se están exhibiendo para venta y que te recomiendo mucho que vayas a comprar el producto 100% artesanal que hacen los oaxaqueños para los oaxaqueños mis queridos amigos con el gusto de siempre saludándolos desde la casa del artesano que está ubicada en la calle de Rayón 405 en el centro histórico de Oaxaca de Juárez y hoy estamos viendo productos artesanales en este caso estamos hablando de mermeladas y compuestos muy conocidos mi estimado que vemos aquí hola buenas tardes nosotros somos casa culinaria una marca oaxaqueña 100% orgánica de productos de untables y pan así como pastelería y repostería gourmet lo que pueden observar tenemos compota de frutos rojos compota de fresa nuestra nochola crema de cacahuate casera y una salsa macha que chica muy rico para quien no conoce la nochola italiana es la famosa nutella pero 100% natural y por este lado estamos viendo productos desde luego 100% orgánicos hechos a base de amaranto es correcto que vemos aquí y que tal saben estas tostadas hechas con estos productos son dulces o saladas como son son neutras neutras son neutras le pueden untar este mantequilla miel o hacerse una tostadita de cabeza de puerco y estos productos acá tenemos cacahuate garapiñado también cubierto de amaranto tenemos almendras cubiertas de chocolate y amaranto tenemos galletas de mantequilla y amaranto vengan mis estimados amigos oaxaqueños y no oaxaqueños a probar a degustar estas delicias en el centro de Oaxaca en Rayón 405 en la Casa del Artesano que te parece mi querido amigo esto solo es una pequeña muestra de la clase de productos que vas a encontrar en la Casa del Artesano recuerdo la dirección la calle de Rayón en el número 405 y durante esta semana te voy a estar pasando cortes de video de otros productos naturales que vas a encontrar ahí desde luego artesanías textiles artesanías de orfebrería vas a encontrar artesanías como estas máscaras que te presenté tan impresionantes en cuanto a su diseño y hay chocolate hay miel hay cremas hay salsas hay infinidad de productos 100% naturales como te digo te voy a estar pasando videos durante esta semana en el programa para que tú conozcas lo que hay aquí en Oaxaca en el centro de la ciudad a precios muy accesibles también por cierto con máxima calidad la Casa del Artesano vale la pena visitarlo rayón 405 bueno ha llegado la hora en la que te tengo que comentar sobre lo que nos informa la coordinación estatal de protección civil primero te informo sobre el clima sobre las durante las próximas 24 horas se va a estar registrando lluvias aisladas con chubascos en diferentes puntos del estado ahí habrá ambiente caluroso con periodos de bochorno en la línea costera y para la capital del estado pues así estaremos entre calor y fresco por la mañana y noche estará caluroso medio nublado anublado por la tarde lluvias con chubascos actividad eléctrica en la tarde noche la temperatura será de 31 grados la máxima y de 15 grados la mínima así que en resumen nos va a estar lloviendo y va a ser bochorno y va a ser calor de manera que se espera pues que tomes precauciones tu paraguas en caso de que tengas que salir preferentemente no lo hagas porque ya vamos a entrar ahorita a platicar sobre COVID-19 y está terrible en Oaxaca te digan lo que te digan está terrible el esquema de COVID-19 bueno te voy a rematar esta información haciéndote saber que va a estar lloviendo muy fuerte en Oaxaca con tormentas eléctricas para que no te expongas si estás en el agua afuera esta información viene de protección civil del estado de Oaxaca oye respecto a COVID-19 mira los casos registrados hasta ahorita en el estado de Oaxaca son 51,250 casos positivos acumulados y 4,032 defunciones esto en realidad es preocupante porque estos son los números oficiales pero extraoficialmente hablamos de tres veces más esta cantidad es terrible y sabes que es la peor parte que Oaxaca al ser una zona de turismo pues nos han estado visitando de todas partes del mundo sabes cuántas variedades de COVID hay registradas oficialmente en Oaxaca 14 cepas diferentes entre ellas la delta que es la más contagiosa y la más agresiva que hasta ahorita hay contagiados oaxaqueños de COVID-19 en la costa de Oaxaca la incidencia de contagios ha aumentado a tal grado que oficialmente Oaxaca pasa de semáforo verde a semáforo amarillo personalmente se están tardando deberíamos estar en rojo para que tengamos conciencia del gravísimo problema que estamos enfrentando en cuanto a esta epidemia de COVID-19 no solo eso la organización mundial de la salud ha determinado que el SARS-CoV-2 COVID-19 se ha convertido en una enfermedad endémica significa que en todo el mundo vamos a tener que aprender a vivir con ella así de terrible está la situación nunca más vamos a tener una normalidad como la conocíamos antes se sabía desde el principio de la pandemia ahora es oficial el SARS-CoV-2 no va a ser erradicado de nuestro planeta tendremos que aprender a vivir con él y lo primero es acudir a ser vacunado puntualmente lo segundo es seguir conservando todas las precauciones que ya conocemos es la única manera de enfrentar esta enfermedad que ahora es declarada endémica a nivel mundial es decir vamos a tener que aprender a convivir con ella como lo hacemos con la gripa o con el VIH o con cualquier otra enfermedad que ya es cotidiana en nuestra vida el problema es que esta cega vidas asesina así es como lamentablemente estamos enfrentándonos al COVID-19 y no decimos esto para alarmar a nadie sino para que extreme precauciones cuando ya hemos sido vacunados todos y es que esto es posible entonces tendremos un poquito de respiro pero aún así le recuerdo que incluso las personas que ya han sido vacunadas están en riesgo de enfermar tienen cierta protección pero es extremadamente peligroso enfermar de COP2 Edgar León buenas tardes acerca de los taxis yo voy a la ciudad de Oaxaca por comisión de trabajo por lo menos cada tres meses y en la última vez que fui tomé un taxi del ADO al Hotel Rivera Rivero del centro acordamos que me cobraría 80 pesos pero faltando dos cuadras para llegar me dijo que me bajara porque hay mucho tráfico y que no me podría llevar y que le pagara los 80 pesos nosotros que no conocemos el ambiente y desconocemos a dónde quejarnos tenemos que acceder a lo que estos choferes ratas nos dicen me da mucha pena Edgar León que tengas que vivir situaciones como estas en Oaxaca como oaxaqueño lo lamento mucho pero también aplaudo que lo denuncies y me sumo a esta queja va otra más para Semovie a ver si regulan las tarifas y las actitudes de los choferes de todos lados pero particularmente estos taxistas han recibido muchas denuncias por sus tarifas abusivas y sobre todo por no respetarlas ya estábamos viendo hay mucho tráfico le dicen a Edgar León bájese dos cuadras antes de llegar sin descuento ni nada págueme y abrase le parece bien digo es una basura lo que están haciendo estos taxistas que les pasa ahuyentando la gente que viene a Oaxaca abusando de quien no puede quejarse como bien señala Edgar León a donde acude para una queja bueno gracias por compartirnos Edgar y a usted que me está escuchando pues también extreme precauciones ya con la pena pero casi casi videograbando cuánto me va a cobrar de dónde a dónde para que no salga con estas tarugadas y de todos modos la van a seguir haciendo mientras nuestras autoridades no pongan las cosas en su lugar es lamentable pero así suceden las cosas actualmente en Oaxaca bueno vámonos a otra nota es la única que te voy a tratar hoy de parte del Congreso del Estado que ya emitió la convocatoria para integrar un nuevo Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción te dejo en pantalla la imagen sobre la convocatoria donde se van a escoger a cinco ciudadanos del Estado de Oaxaca para conformar esta comisión del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción entre los requisitos a ver dónde encuentran gente así que cuenten con un amplio historial de prestigio reputación contribución y experiencia en temas de transparencia rendición de cuentas y combate a la corrupción bueno estas son las características que se van a considerar para las personas que aspiren a conformar este consejo que va en contra de la corrupción en Oaxaca el Congreso ya sacó la convocatoria para que te informes de ella y levantes la mano si quieres participar esta información no tiene fines publicitarios ni político sino de servicio a la ciudadanía por única ocasión los integrantes de este consejo serán elegidos por periodos diferentes de uno a cinco años curiosamente también para evitar posibles temas de corrupción como ves bueno allá activa la convocatoria y te voy a dar esta última noticia que la estoy guardando para el final porque avanza la construcción del mercado de artesanías en San Bartolo Coyotepec quien está encabezando esta obra o gestionándola es el diputado local Horacio Sosa Villavicencio quien por cierto es diputado que pertenece a este distrito de que tiene cabecera en Simaclán los artesanos de San Bartolo Coyotepec han estado viendo pues como está avanzando la construcción de su mercado el que está en esta comunidad porque es tradicional el barro negro ahí en San Bartolo y no tienen o no tenían donde exhibir sus productos textualmente leo sobre el comentario de uno de ellos nosotros nos sentimos orgullosos de que sea el diputado Horacio Sosa que por cierto es de esa misma localidad quien está apoyando para poder darles un espacio digno para que puedan vender sus productos y generar una economía positiva para la comunidad será un espacio representativo para el estado de Oaxaca esa es la clase de cosas que queremos platicarles por cierto el diputado es de filiación morenista ya concluye este año su periodo de servicio pero iniciará otros tres años en el congreso del estado doy testimonio que es de los que están trabajando todavía así como otros que les he comentado no es que se los aplaudamos con agradecimiento ni mucho menos están haciendo su trabajo para eso fueron electos y todavía están recibiendo buen sueldo por ese servicio sin embargo estamos reconociendo cuando están cumpliendo con sus obligaciones excelente por este proyecto que ya está tomando forma ya está por concluir donde van a vender en este mercado las artesanías propias de San Bartolo Coyotepec la cuna del barro negro que además son referencia a nivel internacional pues bueno hasta aquí tengo las noticias del día de hoy les doy las gracias por haberme acompañado en este espacio informativo normalmente iniciamos a las 3 de la tarde a veces problemas técnicos a veces como hoy que nos saturamos de información pero siempre procurando hacerlo lo mejor posible para que tú te informes y además te beneficies de la información que aquí te estamos presentando no olvides hoy es Guelaguetza y te dejamos con un video de la misma de Guelaguetza puedes buscar en las redes sociales para continuar con este programa en vivo a través de la línea de Corte B muchas gracias pase una excelente tarde algunas veces la vida nos obliga a separarnos para sobrevivir en la distancia reconocimos aquello que nos hace únicos aquello que nos identifica y aún queremos compartirlo en cada latido de los oaxaqueños se sigue escuchando la Guelaguetza todas las miradas del mundo serán parte de esta espectacular presentación digital donde podremos disfrutar de los lunes del cerro y las presentaciones magistrales de cada una de las delegaciones que participarán desde sus lugares de origen descubriremos el trayecto que recorren cada una de ellas para llegar a este magno evento a través de la serie documental El Camino a la Guelaguetza donde conoceremos la grandeza de sus pueblos a través de su cultura su arte y su gente bailemos una vez más para celebrar la vida hoy más que nunca comparte la Guelaguetza Guelaguetza Digital 2021 vívela por Corte B y nuestras redes sociales oficiales de la Guelaguetza en Brasil x x x x x x Gracias.